Queremos que pases más tiempo en contacto con la naturaleza. Puede que alguna vez hayas tenido la sensación de que te sentaba bien pasear por un bosque. Pues la actual evidencia científica explica que pasar tiempos sumergidos en espacios verdes beneficia la salud y el bienestar. En DKV hemos creado Dosis de Naturaleza, una solución de salud digital pionera que mide tu tiempo de exposición al verde. Siempre protegiendo tu privacidad, procesando imágenes de satélite de vegetación, calculamos cada día tu dosis de naturaleza en tu móvil. Así, te ayudamos a construir un innovador hábito de salud ambiental y a alcanzar la dosis de naturaleza semanal recomendada, porque nuestra salud también depende del medio ambiente. Accede a Dosis de Naturaleza a través de nuestra app Quiero Cuidarme Más. Ser activistas es nuestra mejor forma de ser. Gracias. 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 Gracias.